Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar solo día, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a tus praneras y flores, que son como calizares del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, querida que soy. Dormido y que me traigan aquí. Querida, estoy marido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si va a leer todos de ti. Que me entierren en la sierra. Al pie de los maquillanes, y que no cumbre esta tierra. Es cura de hombres clavares, nos ve la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra. ¡Depis!